Un año más, Red Madre organiza su concierto benéfico en colaboración con la banda de la Academia de Infantería, Música y Solidaridad en Defensa de la Vida. Red Madre atiende al año a unas 200 mujeres en la provincia de Toledo. Nunca estarás sola, es el lema de Red Madre y así quieren que se sientan todas aquellas mujeres que por distintas situaciones no pueden afrontar un embarazo inesperado, siempre con un mismo objetivo, luchar por la vida y nunca contemplar el aborto como una opción. La asociación tiene en marcha varios programas de atención a mujeres embarazadas que se encuentran en situación de necesidad. Al año prestan ayuda a más de 200 mujeres de toda la provincia, reciclan carritos y cunas y compran pañales y leche materna para que puedan hacer frente a las nuevas cargas familiares. Pero también ponen voz a las mujeres embarazadas que son discriminadas en la sociedad. Apostamos por la mujer que quiere continuar con su embarazo a pesar de esas dificultades que sobre todo son económicas y laborales. Ponemos voz a esas mujeres que de otra manera no serían tenidas en cuenta. Nuestro objetivo, aparte de la ayuda directa, es concienciar también a la sociedad. La asociación Red Madre cuenta con la colaboración de voluntarios, psicólogos e incluso un pediatra que imparte talleres semanales de cuidados prenatales, preparación al parto e incluso lactancia materna. Otra de sus líneas de trabajo es la de reivindicar el derecho a la maternidad y el rechazo a la discriminación social y laboral. Hacer visible la realidad social de la mujer embarazada, que en algunos momentos parece como invisible desde el punto de vista social, puesto que laboralmente tiene muchas dificultades. Una persona cuando se queda embarazada, socialmente a veces también todo el mundo interviene en preguntar por qué se ha quedado embarazada, o sea que es como una cosa sorprendente. Para recaudar fondos organizan cada año un concierto benéfico. Esta es su cuarta edición y volverá a tener como escenario el patio del Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo y será a cargo también de la unidad de música de la Academia de Infantería dirigida por Andrés Jiménez. Las entradas se pueden adquirir por un importe simbólico de 8 euros y se ha habilitado una fila cero para todas aquellas personas que quieran colaborar. Un evento en el que también se entregarán los premios Red Madre a instituciones, medios de comunicación y personas por su contribución a la defensa de la vida. Recuerden, el próximo viernes 28 de septiembre a las 8 de la tarde.